Aún recuerdo mis inicios Casi a los 14 años La vida se puso dura Y para estudiar salí muy malo El relajo me encantaba Y me metí al contrabando Empezando con bolsitas Y el nivel irá aumentando Poco a poco progresando Y un puesto arriba alcancé Pues ya no eran bolsitas Varios aviones llené Así la llevé un buen rato Y luego subí de nivel Pues ahora soy pieza clave Aquí dentro del cartel Vieran que me va muy bien No todo es color de rosa Hace varios años me aventé Encerrado en el bote Pero ya andamos bien Zapatito, suela roja Siento Gucci algo bien Manejando una four line Y no bien un Mercedes Benz Lo rey ser para el relajo Con los plebes siempre al cien Una dama muy bonita Para quitarme el estrés Equipado y bien armado En una dura me han de ver Siempre soy muy precavido Si se trata del deber Aquí andaremos al cien Manejando una fiesta Manejando una fiesta Yungu Siento aquí Porque la fiesta Manejando una fiesta Yungu